Música Esos pintos que fuimos y que no vi nunca más Música 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 Hola León Música Y no importa donde estés Lo que importa es que estés Te duermas corazón, no dejes de empujar Hay gritos de fuego No te olvides corazón Es bueno recordar Que somos ilusión Baila el chango por la brasa Siente el fuego alrededor Todo lo que duele pasa Siempre se apaga el carro Baila el chango Música No tengo el palo Solo que me encanta Puedo en la caixita de la Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!